¡Mucho ruido! Y si puedes ponerlo como la gana esa ¡Tanto habla yo cumplí con la condición de bien sin arma! Estoy por Matamoros Ahí me llevo el teléfono Mira, yo voy a hacer una cosa De este lado Pero tú vengas para acá ¿Está bien un poco? Sí Ok, entonces Ay, no quiero Cada vez que lo aprieto me doy como algo aquí ¿Está bien un poco de sentido? Es 55, 55, 55 explosión ¡Acción! Es mal, la voy a apagar, mira Una, dos Desactivada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay!